Bienvenido a un video sobre la prueba de comparación de límites. Por la convergencia de una serie infinita, debemos tener cuidado de no confundir esto con la prueba de comparación o de comparación directa. Esta es la prueba de comparación de límites. Entonces, la prueba de comparación de límites establece que tenemos dos series infinitas que tienen términos positivos. Y el límite del cociente, de a sub n y b sub n es igual a l, o l es finito y positivo, entonces ambas series convergen o divergen. La idea detrás de esta prueba es, si permitimos que un sub n sea la serie dada. ¿Y eso se asemeja a b sub n? Y sabemos que b sub n, converge o diverge. Entonces el límite del cociente es igual a l, que es finito y positivo, podemos usar eso para determinar si un sub n también converge o diverge. Entonces, la prueba de comparación de límites puede ser útil cuando, tal vez no podamos aplicar la prueba de comparación directa. Veamos algunos ejemplos. Esta serie aquí debería recordarnos de la serie infinita de 3 dividido por 4 a la potencia de n. Entonces, esta es una serie geométrica, donde r es igual a un cuarto, y por lo tanto converge por la prueba de la serie geométrica. Ahora, podemos usar la prueba de comparación de límites para encontrar el límite de este cociente, y ver si él es positivo o infinito, y si lo es. Sabemos que la serie dada también es convergente. Así que ahora tomaremos el límite. A medida que n se aproxima es infinito, de a sub n dividido por b sub n, ahora, no importa cuáles sean estas fórmulas, dejamos igual a sub n y b sub n. Vamos adelante que, esto es igual a una sub n. Entonces 3 divididos por 4 al poder n todo dividido por 4 al poder n todo dividido por b sub n que condujo igual a la fórmula dada 3 dividido por 4 a la potencia de n menos 3 Avancemos y convirtamos esto en un problema de multiplicación. Entonces, tendremos 3 dividido por 4 para el poder de n veces un recíproco de esto. Entonces, tendremos 4, potencia de n menos 3 dividido por 3 Bueno, aquí, los 3 se simplifican, nos quedamos con el límite cuando n se acerca al infinito. 4 a la n menos 3 dividido por 4 a la n Y como estamos dividiendo por un término, podemos dividir esto en dos fracciones diferentes. Entonces, 4 a la n dividida por 4 a la n menos 3 dividido por 4 para el n Bueno, esto va a ser igual a 1. Y a medida que n aumenta, nuestro denominado aumenta sin límite. Entonces, esto se acercará a 0. Entonces 1 menos 0 sería igual a 1. Dado que el valor de este límite es positivo y finito por las pruebas de comparación de límites El serio dado También converge Vayamos a ver otro ejemplo Aquí tenemos la suma de 5 dividida por la raíz cuadrada de n al cuadrado menos 1 Entonces, si ignoramos este menos 1, tendríamos la raíz cuadrada de n al cuadrado, que es igual a n Entonces, la serie se parece a la serie armónica 1 dividido por n que sabemos diverge por la prueba de la serie p con p igual a 1 que es menor o igual a 1 Entonces, desde la serie, parece divergencias si tomamos el límite de este cociente donde l es un número positivo finito También mostrará que la serie dada diverge Vamos a intentarlo Tenemos el límite a medida que n se acerca al infinito del cociente de un sub n dividido por b sub n Y de nuevo, no importa cuál de estas fórmulas sea igual a sub n o b sub n Para este problema, seguimos adelante y dejamos que un sub n sea igual a 5 dividido por la raíz cuadrada n al cuadrado menos 1 dividido por b sub n que es 1 dividido por n Ahora, reescribe esto como un producto de dos fracciones para que tengamos el límite a medida que n se acerca al infinito de 5 dividido por cuadrado de n cuadrado menos 1 multiplicado por el recíproco sobre n que es n dividido por 1 Nada se simplifica aquí así que adelante simplemente multiplique en la parte superior e inferior Tendremos 5n en el numerador dividido por la raíz cuadrada un cuadrado menos 1 Recuerda la técnica para ayudarnos a evaluar este límite sería dividir por la potencia más alta de n en el denominador Pero tenemos una n al cuadrado en el denominador pero está debajo de la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de n al cuadrado es igual a n Entonces dividiremos el numerador por n y por el denominador entre la raíz cuadrada de n al cuadrado Entonces, nuestro numerador será 5n dividido por n En el denominador que tendremos n al cuadrado dividido por n al cuadrado ambos debajo de la raíz cuadrada menos 1 dividido por n al cuadrado Esto nos dará un 5 en el numerador y tendremos la raíz cuadrada de 1 menos 1 sobre n al cuadrado Entonces, a medida que n se acerca al infinito tendremos 5 sobre el cuadrado que es igual a 5 Bueno, este límite es positivo infinito por lo que según la prueba de comparación de límites la seriedad a también diverge Creo que tenemos tiempo para uno más Echa un vistazo a la fórmula de la serie Están sucediendo muchas cosas aquí pero si consideramos la potencia más alta de n En el denominador del numerador tenemos n al cuarto y luego n al 6 en el denominador Entonces, si llevamos n al cuarto sobre n al 6 y simplificamos tendremos 1 sobre n al cuadrado Entonces, diremos que esta serie se parece a la serie generado por la suma de 1 dividido por n al cuadrado Y esta serie converge por la prueba de la serie P con P igual a 2 Que es mayor que 1 Entonces, ahora si tomamos el límite de este cociente y es positivo infinito ya que esta serie converge podemos mostrar que la serie dada converge Vamos a intentarlo Tendrá el límite A medida que n se acerca al infinito a sub n dividido por b sub n Vamos adelante que esta fórmula es igual a 1 sub n Entonces tenemos n a la cuarta Más 2n al cuadrado más 1 Dividido por 6n al sexto más 4n al cuarto Ahora, en lugar de dividir por 1 sobre n al cuadrado Avancemos y multipliquemos por el recíproco que debería ser n al cuadrado sobre 1 Ahora, multiplicaremos el numerador por n al cuadrado Entonces, tendremos n al sexto Más 2n al cuarto Más n al cuadrado Por todas partes 6n al sexto Más, 4n al cuarto Entonces, dividiendo cada término por n entre el sexto ahora Recuerde, para límites en el infinito Si el grado del denominador del numerador es el mismo Entonces el límite será igual a la relación del coeficiente principal Así que Este límite será igual a un sexto Que, de nuevo Es positivo y finito Por lo que Dado que esta serie converge También lo hace grave Por la prueba de comparación de límites Eso lo hará para la prueba de comparación de límites Espero que hayas encontrado útil este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!